El refugio de Hande Ersel, protagonista de Love is in the Air, en sus peores días. La actriz se encuentra rodado la segunda parte de la ficción turca. Hande Ersel viene siendo tendencia en los últimos meses, no solo por su protagonismo en Love is in the Air, que cada vez cosecha más seguidores, sino que también ha comenzado un romance con su compañero de ficción Kerem Bursin, por lo que ha generado aún más curiosos entre sus fanáticos. En un primer momento la novela no había arrojado los números que los productores esperaban, por lo que con el pasar de los capítulos se pensaba que iban a terminar suspendiendo a Love is in the Air. Sin embargo, los giros argumentales que ha tenido la novela terminaron haciendo que cada vez más gente los viera. Finalmente, se ha confirmado la segunda parte de Love is in the Air que se estrenará en julio. Tanto Hande Ersel como Kerem Bursin están siendo parte de los rodajes y la prensa los espera a la entrada y salida del set, donde los han captado siempre de la mano y muy enamorados. Hande Ersel no siente que el techo se termina en Love is in the Air, tiene varios proyectos paralelos y ahora se ha convertido en una de las caras de la portada de Bogueturquille, en la edición que saldrá publicada en junio y julio de 2021. No creo que nadie, excepto mis amigos más cercanos, sepa que cuando estoy triste, me río mucho. Nadar de noche y bailar sin parar son algunos de los métodos que utilizo para superar mis problemas. La actriz tiene un círculo muy cerrado en quienes confía, así lo ha confesado en la reciente entrevista. De todas formas, aunque en las cámaras no se nota, en ellos es en quienes confía cuando las cosas se ponen difíciles en su vida. En esta cálida entrevista, la protagonista de Love is in the Air ha confesado grandes secretos de su vida privada, no negó que se siente muy enamorada de Kerem Bursin y se encuentran en su mejor momento de la relación. La joven tiene muchos proyectos en mente todavía. Incluso hay demasiados rumores que indican que al finalizar Love is in the Air, tanto ella como Kerem Bursin podrían tomar sus maletas y salir a buscar éxito en Estados Unidos. La pareja de Handersel pasó muchos años viviendo en el país norteamericano y justo antes de recibir la propuesta de la ficción del momento ya tenía planeado volver allá. Gracias por ver el video.